La astronomía en este minuto en Chile creo que está en un momento cúlmine muy interesante porque ha crecido muchísimo, eso se debe en gran parte porque tenemos lugares como este para estudiar las estrellas y el universo y estos lugares son una bendición para nosotros nosotros tenemos estos cielos, tenemos este clima y con eso tenemos la oportunidad de venir acá y es verdad que es una oportunidad para Chile pero no es simplemente ir a observar para hacer astronomía uno necesita toda una maquinaria detrás que parte por infraestructura parte por tener un equipo que sea con el talento necesario para poder llevar a cabo los proyectos de investigación y el desafío creo que está en eso, en apoyar más la infraestructura y estos equipos y estos equipos son muchas veces con herramientas que van más allá de la astronomía entonces como país todavía tenemos que trabajar más en apoyar la ciencia en todas sus dimensiones porque mientras más se apoye en todas sus dimensiones puede también la astronomía junto con todas las otras ciencias crecer y alcanzar el potencial que puede considerando los telescopios que tenemos acá en el norte de Chile ¡Gracias! 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 Gracias.